¡Demonios! ¡Nunca consigo dónde estacionarme después del almuerzo! Cartoon Network sigue añadiendo estrellas sin agregar lugares. ¡Aja! ¡Mira! ¡Ahí hay un lugar! ¡Reservado para el viejo Popeye! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! El sabio viejo Popeye, corrompido por su propio poder. ¡Es que no existe la igualdad en este canal! Oigan, muchachos. ¿Están buscando un lugar? ¡Les doy el mío! Me gusta ese tipo. Creo que me estacioné aquí. O sería en el lote Melquiades. Ya me acordé. Hoy vine volando al trabajo. ¡Qué tonto soy! ¡Ay, no! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Muy bien, chicos. Necesito el poder de sus pies. ¡Ayúdenme a acelerar! ¡Es que no tiene sentido conmigo! Ya me cansé de esto. Voy a empezar a venir al trabajo en autobús.